hola a todos demon slayer bienvenidos una vez más a mi canal soy el nakama del nuevo mundo y hoy hablaremos de algo muy interesante el cual es un manga que he dejado un poco de lado pero lo retome y está sumamente interesante vamos a hablar de kimetsu no yaiba el capítulo 202 se titula regresa a casa pues bien continúa con los eventos del capítulo pasado nezuko aparece repentinamente y abraza a tanjiro de forma que inosuke logra salvarse pero en ese instante tanjiro intenta alejar a nezuko así que le da un mordisco en el hombro hermano lo siento realmente no sé qué está pasando por favor perdóname le dice nezuko nezuko trata de hacer entrar en razón a tanjiro así que le dice hermano por favor no te conviertas en un demonio regresa a casa hermano volvamos juntos mientras nezuko seguía abrazando a tanjiro sinetsu aparece y detiene tanjiro antes de que éste siga lastimando a nezuko esta es nezuko chan ella ha vuelto a ser humana tanjiro si tú haces eso ella morirá por favor tanjiro tu hermana este está llamando en la escena también aparece guiyu quien dice a tanjiro detente sin embargo tanjiro no le hace caso a lo que le dicen así que se abre paso a su camino mientras que nezuko lo sigue abrazando por favor hermano no pierdas en ese instante guiyu aparece e intenta detenerlo pero se da cuenta que será imposible si llega a morder a nezuko recordará el sabor de la sangre maldición ya es demasiado tarde tenemos que apresurarnos tengo que apurarme y matarlo antes de que él mate a alguien guiyu comienza a analizar la situación y se percata que tanto el sol como su espada no logran lastimar a tanjiro así que llega a la conclusión de que no hay una forma de derrotarlo entonces tanjiro abre la boca y libera su técnica de demonio de sangre mientras que nezuko dice por favor hermano no mates a nadie detente a excepción de nezuko la técnica de tanjiro no logró lastimar a nadie más ahora nezuko está lastimada y sangrando mientras llora de pronto unas espinas comenzaron a salir de la espalda de tanjiro no esto no va a funcionar dice nezuko mientras seguía abrazando a tanjiro al ver esto zenitsu dice no quiero esto nezuko chan salde y por favor detente tanjiro guiyu se percata de que tanjiro no ha matado a nezuko a pesar de que éste está sangrando así que llega a la conclusión de que tal vez tanjiro aún sigue peleando por dentro acaso te sigues resistiendo tanjiro acaso fue capaz de recuperarse puede ser esto un milagro entre lágrimas kanao aparece y le dice a tanjiro tu hermana esto es demasiado doloroso entonces kanao recuerda que shinobu le dijo tiempo atrás todo dependerá de ti kanao en caso de que la medicina usada para nezuko no sea suficiente entonces tendrás que extraer la flor de la vid entonces shinobu obviamente vuelve a aquella medicina y podría convertir a un demonio en un humano volviendo al presente kanao mira fijamente a tanjiro y le dice aún tengo este ojo hermana ahora que tanjiro se ha convertido en demonio debo usarlo para que todavía creo que tengo algo de tiempo incluso si tengo un solo ojo debo hacerlo rápidamente kanao se acerca hacia tanjiro y le inyecta la droga mientras su cuerpo era perforado por las garras de tanjiro tanjiro vuelve pronto por favor como es posible que haga llorar a tu hermana en ese instante tanjiro le da un golpe a kanao quien quede inconsciente y termina ahí el capítulo pues bien vemos que la situación no es favorable para ninguno de los que se encuentran en ese lugar tanto nezuko como tanjiro están batallando nezuko está batallando afuera por tratar de contener a tanjiro y tanjiro al parecer está batallando desde adentro para evitar que su cuerpo se convierta en el cuerpo de un demonio algo que hay que tener muy en cuenta es también que le han inyectado ya el antídoto para evitar que éste se transforme será que éste es efectivo y logra detener el avance de la posesión que está tomando el cuerpo de tanjiro obviamente eso lo veremos en el siguiente capítulo y me parece muy interesante ver si es que éste logra probar el sabor de la sangre se vuelve a convertir en malo esperemos y no sea así para evitar que esto suceda creo que están haciendo las acciones adecuadas ahora si nos ponemos a pensar la única forma que al parecer tendrían si no hubiera sido con la droga era matar a tanjiro que no hubiera sido algo trágico desde mi punto de vista ver que éste hizo todo por salvar a nezuko y que al final éste muera porque uno de los demonios que éste trató de eliminar lo estaba poseyendo sería algo muy trágico ver y no me parece un buen final si es que le quieren dar un final aunque no creo que todavía termine la serie pero me gustaría ver qué es lo que piensan ustedes aquí abajo en la caja de comentarios estaré leyendo los a todos y cada uno como siempre antes de terminar el vídeo me gustaría recomendarles que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho compartan este vídeo con todos sus amigos y que así también activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique enseguida cuando se suba un nuevo vídeo sin nada más que decir y deseándoles que tengan un buen día hoy yo me despido soy el nakama del nuevo mundo y nos vemos en un próximo vídeo